Y después en esta vida tratan de tindarme a mí como el que no contesta. Desde por la mañana yo estoy localizando al mojón poliatómico oxigenado de Jessy Cubita. Déjenme decirle, mis amores, porque miren las santas horas que son y ella todavía no se ha reportado. ¿Quién puede decirle a ese ser que se está creyendo una cantidad de cosas? Todo esto después que se hizo el cuerpo. Cuando ella tenía el cuerpo jutí humado, cuando ella tenía el cuerpo pescado humado, cuando ella tenía el cuerpo jicotea, changó. Cuando ella tenía ese cuerpasa mala, acabada, destruida, hipocondriaca, temblorosa. Ella era por el piso. Ella me llamaba a ver un interés arriba de mí, pero ahora que tiene ese cuerpo un poco inflamado, se está haciendo la graciosa. Mándenle este mensaje a Jessy Cubito, que no creo en ella, porque yo no tengo por dónde llamarla. Se fue público esto.